hola hola qué tal mi queridos amigos bonjour, bonjour, good morning, good morning people cómo están mis queridos amigos estoy aquí en el primer festival chicha mix aquí en bruceola muchachos y quiero mostrarles este hermosísimo reportaje de los grandes artistas que han venido a demostrarnos con cultura con música y acercarnos un poquito a nuestro terruño patio y yo he venido miren con el ponchito que nos hace pues representar en cualquier rincón del mundo donde estemos porque esto es tradición esto es parte de nuestra cultura así que muchachos por favor antes de que vean este bonito vídeo del primer festival de chicha mix aquí en bruceola por favor suscríbase notifíquense para que vean las locuras y muchas cosas que hago aquí en bélgica en ecuador y en el mundo entero así que muchachos vámonos allá déjenme decirles que en este festival comí baile goce tomé y me emborraché bueno mis queridos amigos como en todo festival latino ecuatoriano nunca puede bajar la comidita la tradición de nuestro flor nuestra tierra de nuestro ecuador lindo y hermoso vamos a la cocina muchachos a ver qué platos están preparados esta tarde estamos aquí con el chef donde este donde esté el chef dígamelo mi hermanito como están mi hermano como te llamas harold tomala de qué parte del ecuador mico guayaquil 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 que se respeta la cocina bien exactamente ya sabe que aquí estamos la propiedad la buena la toca vea mi hermanito que tiene de comida para toda la gente que vino al festival el chicha feste esta noche tenemos chalapán hornado viste de carne tenemos chalapán hornado viste de carne y por ahí tenemos los mitos saltados hornado también vi que había no exactamente tenemos el buen jornada aunque soy costeño pero el buen jornada tenemos oiga ecuatoriano que cocina se respeta y usted cocina cuatro regiones no exactamente podemos ponerle ahí un buen bollo una buena fritada una buena tonga del lado de la de la selva así que podemos hacer algo bueno 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 esta tarde mi hermanito ya sé cuánto tiempo vive usted aquí en bélgica pocos 25 años a poquito está recién llegado y qué tal ha tratado bélgica mi hermano bueno gracias a dios todo bien bendicido y bueno seguimos para adelante ya saben así que un saludo para toda la gente de toda la gente de aquí en europa y ecuador toda mi gente ya sabe bendiciones de parte de harold y de familia oiga y que viva el ecuador que viva el manso guaya ya sabes ya sabes tú sabes mano ya tú sabes ya visita y seguimos de aquí en el chicha feste de bruselas muchachos con el gran chef tomala tómala 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 no fueron uno ni fueron dos fueron tres cuatro cinco artistas de aquí en chicha feste de bruselas y estamos aquí con nuestra una de las mejores artista de esta noche también con tañita y toda la gente que vino como está mi preciosa el mónica alexanda feliz y contenta de verdad de compartir junto a mi gente ecuatoriana que está en bruselas alemania la verdad gracias a toda la gente que ha venido desde alemania imagínense a visitarnos por acá a bélgica así que gracias por tanto cariño saludos para latinos unidos un abrazo grande gigante a la distancia a toda mi gente hermosa que siempre está apoyando el talento ecuatoriano especial a mónica alexandra tu dulzura musical porque ayer te vine a buscar pero ya no te encontré déjeme felicitarles a todos los artistas de esta noche porque ustedes son las embajadoras las que nos dan la música la atención y nos acercan este país que está a diez mil cien kilómetros de europa y de bélgica especialmente nos han acercado con su música muchas gracias mónica si de verdad contentísima no a nosotros nos nos resulta tan tan fabuloso compartir con ustedes nosotros somos felices de llegar con un pedacito de nuestra tierra con nuestra cultura hacia ustedes que están lejos tal vez como les he dicho siempre el cariño lo que nos demuestran en otros países es más grande tal vez de lo de lo nuestro donde estamos porque a veces no valoramos lo que tenemos pero entonces cuando estamos lejos valoramos y eso les agradezco porque nos han demostrado mucho cariño que viva el ecuador que vida bueno bueno mi queridos amigos seguimos aquí en bruselas con la preciosa que nos han venido los de artista de ecuatoriano como está tanita muy contenta bienvenida ya nos vimos en el ecuador y ahora cuando nos vemos para acá no cuente qué pasó eso es secreto lo que quedó en lo que se hizo en ambato se quedó en ambato pero muy feliz saludos a toda la gente que nos está bien la primera vez pero muy contenta y agradecida pues con la gente que nos ha invitado un saludo para toda la gente de ecuador y mi canal latinos unidos latinos unidos un besote y gracias por haber venido a nuestro show gracias 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 y esperamos pues de vernos en una nueva ocasión y qué gusto que apoye pues al talento ecuatoriano cántenos un poquito a capela eso me está dedicando eso besitos muchachos y seguimos aquí con los grandes artistas desde el ecuador para bruselas cómo están mis queridos amigos qué lindos somos ángel y holanda los y estamos también también y tan contentos con grandes expectativas pero también con la seguridad de que vamos a entregar lo mejor de lo mejor y la gente va a disfrutar de nuestras canciones de eso se trata porque nos trae la música la tradición y la cultura del ecuador a bruselas así es con muchísimo cariño con mucho gusto para nuestra gente en el canal youtube latinos unidos qué bonito qué bonito poder nosotros nombres y también poder compartir aquel esta noche con todos ustedes nos dan mucha satisfacción mucha alegría porque nos han recibido de manera tan especial como en casa es verdad que donde hay un ecuatoriano así sea en el rincón más escondido del mundo siempre son bienvenidos y toda una familia así que muchachos bienvenidos desde su casa se espera de que toda la gente que ha venido disfrute y baile con sus músicas muchísimas gracias gracias a la gente que se ha dado cita pues vamos a entregar como siempre lo mejor de lo mejor somos ángel y holanda los un aulas y que viva el ecuador estoy esto tan loco un concierto muy bueno pero todavía cuatro artistas más así que tenemos la lectura bueno bueno seguimos con los artistas tan importantes increíbles magníficos cómo estás verito muy bien espectáculo tan grande gracias y un show lleno de energía porque es lo que me caracteriza como verónica bolaños la voz y encantada también porque la gente pues es parte muy importante parte fundamental cuando hacemos el show contentos todos y esa es la idea en realidad de que la gente se sienta a gusto de que viva un poquito es esa calidez ecuatoriana lo que somos nosotros los ecuatorianos bailadores también tomadores tomadores y hospitalarios me ha venido usted hizo levantar a toda la gente que vino esta noche exactamente de eso se trata por eso te decía que la idea es llegar al escenario y motivarle a la gente transmitir porque no es tan fácil a veces cantar interpretar pero transmitir es lo más complicado y conectarse en una sola vibra con la gente ahí está bonito y usted lo hizo no fue una dos ni tres ni cuatro cinco artistas de las grandes las importantes del ecuador mi compromiso siempre amarillo azul y rojo yo soy ecuatoriana dejando en alto el nombre de nosotros como ecuatorianos que viva el ecuador que viva el ecuador y que viva benito también estamos tras cámaras tras escenario con el dueño de la fiesta de la música y del sonido como estamos mi hermano viene aquí colocando la fiesta para glorita cedeño estamos con glorita cedeño y muchachos para que vean cómo gozamos en este chichafé desde bruselas para el mundo ecuador entero así que muchachos míralo enfócamelo allá mi hermano bueno mi queridos amigos estamos ya por acabar este magnífico evento y estamos con los organizadores romeo y julieta agradezco por haber traído esos magníficos artistas que nos han hecho bailar han hecho traernos un poquito de ecuador acá a europa y que le hizo traer tanto de artistas darnos ese cariño y esa música que nos ha acabado hacer que le hizo el sentimiento y el orgullo de ser lindo siempre y simplemente ecuatoriana y espero que siempre nos acompañen en todos los eventos estamos muy contentos de haber logrado atraer esto que es un hito histórico que en bruceas algo que generalmente se ve en países como españa sobre todo en españa- italia hemos logrado traerlo aquí a bruceas y estamos contentos porque la gente respondió la gente nos acompañó y ha valorado un poquito el esfuerzo que se ha hecho al movilizar a prácticamente 10 personas aquí a bruce que eso estamos haciendo estamos haciendo un poquito de patria también para eso estamos de aquí y gracias a todo el mundo por por haber asistido a este magnífico evento que viva el ecuador que viva mi queridos amigos quiero despedirme con ustedes espero que les haya gustado este pequeño reportaje del festival de la chicha que en bruceas hemos bailado hemos gustado hemos tomado hemos comido y qué lindo poder disfrutar los artistas que nos dan un pedacito de ecuador a 10.100 kilómetros de nuestro país así que muchachos me quiero despedir con ustedes con el ambiente es tan hermoso que los ecuatorianos hacemos disfrutamos con todos ustedes así que muchachos no dejen suscribirse a mi canal y sigamos por favor a juntarnos para disfrutar de todas las locuras que nos trae ecuador europa y de todo lugar donde yo pueda hacerles compartir de mis locuras vida aventura así que muchachos un fuerte abrazo que viva ecuador que viva latinoamérica